Bueno, primero saludar a todas las personas que nos están viendo también, a ti, Julio César. La irrupción de Pablo Longueira. Eso es una demostración que, primero, que no hay muertos en política. Y Pablo Longueira elige uno de los mejores minutos para irrumpir con esta tesis, que además fue una tesis que, ojo, porque esto se levantó en algún minuto en la UDI, en no irse derechamente a trincherarse al rechazo, sino que ir por el apruebo y disputar la convención constitucional. Ahora, yo creo que esto no es parte de una disputa real. Yo creo que esto es parte de un diseño de la derecha para intentar confundirnos, ya que no nos pueden convencer, nos intentan confundir. Y yo creo que, en realidad, ellos tienen un elemento que es aglutinador, que es mantener el poder, por un lado, y, en segundo lugar, que es hacer que nada cambie, defender y seguir defendiendo la constitución de Pinochet, ya sea en la variable 1, de aquellos que se afirmaron en el rechazo, o ya sea en la variable 2, que es la postura de Pablo Longueira, que es quitarle relevancia al plebiscito y decir, aquí la pelea grande está en los constituyentes. Lo que me llama la atención es que los bastiones de la dictadura, Pablo Longueira, también Joaquín Lavín, hoy día están en el apruebo, y aquella UDI renovada, supuestamente, Cristóbal Belolio, Diego Chalper, María José Hoffman, están en el rechazo. Yo creo que eso es un fenómeno no curioso, con una generación nueva de la UDI que decía que quería despercudirse un poco del legado de Pinochet, y hoy día vemos que son sus principales defensores. Pero, Pablo Longueira pone un tema en la mesa que es bien interesante. Él dice, quizás, uno interpreta, ¿no? No demos la pelea en el plebiscito, que al parecer tiene mucha adhesión en el apruebo, incluso aconseja al presidente de la República que se juegue por el apruebo con todo, ¿no es cierto?, sin temor. Y él dice, bueno, vamos a la pelea grande, que son los constituyentes quienes van a escribir la nueva constitución, y lleguemos a acuerdos con algunos socios que tuvimos antes. A los de la antigua concertación. ¿Qué le parece esa idea, diputada Flores? ¿Le parece interesante? Estratégicamente es bueno. ¿Estaría votando por el apruebo? No, para nada, Julio César. No la convenció Longueira. Bueno, saludar a todos los panelistas. No, no me convence a mí Pablo Longueira. Saludar a los panelistas, a los televidentes. Bueno, primero a mí me parece bastante inoportuna la salida, no sé, repentina de Pablo Longueira. Luego de haber estado tantos años alejado de la política. Y claro, yo creo que salió, vio la micro que iba corriendo más rápido, y se subió esa micro, Julio César. Yo creo que, claro, quizá está jugando una posición que es más cómoda, que es la más popular, al menos, ¿cierto?, en las encuestas que se manejan hoy día. Al parecer es la posición que iría, ¿cierto?, junteando esta posible elección del plebiscito. Y claro, él está subiéndose esa micro porque es la que está corriendo más rápido. Yo, en lo personal, no me convence a mí Pablo Longueira. Yo entiendo que hay mucha gente que lo sigue, especialmente en la UDI, que yo creo que ahí es donde se va a generar, más probablemente, ¿cierto?, una suerte de incrucijadas y cambiar o no su opción a propósito de la irrupción. Insisto, bastante inoportuna desde mi punto de vista de Pablo Longueira. A mí no me convence, yo creo que la mayoría de los chilenos no va a sentir, al menos los que tengan una posición ya muy determinada por el rechazo, no van a cambiar a propósito, ¿cierto?, de esta irrupción de Pablo Longueira. La verdad es que yo no entiendo mucho estas posiciones porque al final lo único que hacen es confundir bastante. Uno no entiende que con determinados discursos donde digan, mire, esta es una buena constitución, no partamos de cero, pero yo voto a prueba. O sea, es algo inentendible. O sea, él claramente en la argumentación, más que en el titular, ¿cierto?, da razones por las cuales evidentemente él debiera rechazar, no debiera aprobar. Porque él dice, mire, yo quiero aprobar, pero no quiero partir de una hoja en blanco, y ahí es donde parece que no entendió cuáles son las reglas del juego, las que se aprobaron, ¿cierto?, en este acuerdo que firmaron gran parte de los partidos políticos y donde se avanzó respecto de cuál iba a ser el mecanismo, cuáles iban a ser los quórumes, en fin, para poder aprobar esta hoja en blanco, que sería, ¿cierto?, la nueva constitución en caso de que gane la prueba. Entonces él dice, mire, yo no quiero partir de cero. O sea, no entendió Pablo Longuera finalmente lo que se está haciendo, porque es precisamente eso, partir de cero, partir de una hoja en blanco. Entonces a mí la verdad es que me parece bien contradictorio la argumentación y por otro lado la opción. Él entendió claramente porque él dice, ¿no es cierto?, votar a prueba, presentarse a constituyente, además él dice, me lo quiero presentar por un sector donde es difícil para la derecha, por San Bernardo, ¿no es cierto?, que hagamos un buen grupo de constituyentes, ¿no es cierto?, y después más encima quiero ser presidente de la UDI, no lo veo que no haya entendido. Un poco mesiánico, no, mire, yo creo que de verdad no entendió, yo creo que sus palabras de repente de rato son un poco como mesiánicas, como que uno, no sé, guau, apareció Pablo Longueira, entonces ahora, listo, cambiaron las cosas y olvídate, y en la derecha va a haber un terremoto, entonces se van a terminar dando vuelta muchos, la verdad es que yo no creo que sea así. Yo creo que él no puede pretender que la política que él vivió probablemente es la misma. Las cosas cambiaron, acá hoy día no hay superioridad moral, desde mi punto de vista, ni de un lado ni de otro, ni por mucho de la trayectoria que él tenga, pero hoy día yo siento que estamos todos los que estamos en política, con igualdad de condiciones, y no porque aparezca ciertos personajes que se sienten como medios iluminados, van a pretender cambiar el rumbo de las decisiones que uno toma por convicción. Usted es la más dura de con Longueira, pensé que era la que lo iba a defender acá en el panel, No, para nada, yo creo que se puede defender él solo. No, no, no decía, pensé que lo iba a... Podría, pues vamos a buscar un par de panelistas más, estamos llamando por teléfono a la producción. Este quedó solo Longueira acá. Álvaro Lizalde, bueno, desliza a Pablo Longueira a llamar a los antiguos socios de la concertación, pues, de los que usted fue parte ahí en su momento, de la coalición. Ah, no digo que sea sociedad, pero de la coalición. ¿Qué le parece esa estrategia? ¿Generar acuerdos para esta nueva constitución? A ver, en primer lugar, las palabras de Pablo Longueira dan cuenta que hay un sector, efectivamente, en los oficiales que destacaron en la prueba, y por tanto, también hay una derrota estratégica en las ideas que ha representado históricamente la UDI. Esto se ve vinculado a lo que ha dicho el propio alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, quien ha señalado con toda claridad que ya no es partidario del Estado subsidiario, que es el que consagra esta constitución. No olvidemos que esta constitución declara inconstitucional todo lo que vaya en contra de este concepto de Estado subsidiario. Y por eso nos parece imprescindible tener una nueva constitución para tener un Estado social de derecho, que el Estado cuente con herramientas para proteger a las personas, y que las iniciativas para enfrentar las desigualdades y erradicar los abusos no sean consideradas inconstitucionales, y por tanto, que se puedan llevar adelante. Ese es el desafío que tenemos por delante. Así que creo que en ese sentido hay una derrota estratégica en las ideas que representa la UDI. Y en segundo lugar, bueno, él es muy pragmático, y producto de una correlación de fuerza de la sociedad chilena, porque hoy día la gran mayoría de la chilena no es partidario del apruebo, yo creo que hace un giro táctico. Pero la trayectoria no es irrelevante en política. Y Pablo López Guilherme ha sido defensor precisamente de aquello contra lo cual las chilenas y chilenos se alzaron en octubre pasado. Hay que ver cuál va a ser el rol que va a jugar adelante, él y sus más cercanos. Pero es evidente que cuando dirigió la UDI, y después como un fáctico de la UDI, aunque no a la presidera, siempre se opuso a iniciativas que contribuyeran a construir un país con más justicia social, menos desigualdades, y por cierto, se opuso a todas las iniciativas tendientes a erradicar el abuso. Alcalde Codina, para cerrar este tema un poquito con usted, porque sabemos que tiene ahora algo que hacer. Bueno, insisto en algo. Creo que la democracia consiste justamente en escuchar al prójimo sin creerse con la superioridad moral de decirle lo que tienen que pensar o decir. Lo importante es que no haya violencia y que las cosas se hagan en el marco institucional. Por lo tanto, a pesar de que a mí me sorprendió, y no comparto esa idea un poco oportunista que plantea Longueira, porque yo soy de los que están en esto por convicción, no por conveniencia, y eso está, yo creo que mi historia lo demuestra, de verdad que respeto su opinión, y respeto la de Jadwe, y respeto la de Kast, y respeto la de la Camila, y la de quienes están en el panel. O sea, de verdad, chiquillo, la democracia que yo quiero construir al menos, no es la de que todos se llenan la boca hablando de escuchar, y de que la participación, y a la hora que alguien opina distinto, todos salen a hacerle camotera y bullying. Yo, que opine, está bien, es su derecho. Pero no lo sigue. Gracias, Germán. Vuelve con nosotros a las dos y media, tengo entendido, 12.40. Lo dejamos ahí para que todos se incorporen a esta vía el senador de la República, Manuel José Osandón. Manuel, bueno, llega un buen momento, pues. Le hago la pregunta al tiro. ¿Longueira la tiene clara o no? Hola, buenos días, Julio César. Mira, lo que pasa es que aquí yo creo que, primero las palabras se las lleva el viento en tiempos de campaña. Y a mí, más lo que me importa es cómo todo lo que se está planteando se va a concretar. Al leer la entrevista de Longueira, él subyace claramente y plantea una estrategia. Una estrategia que yo creo que está muy bien estudiada. Y a mí me merece una duda el actual de la VIN, Matei, por otro lado Longueira. Aquí hay una estrategia mucho más grande de lo que parece, porque lo que trata de decir en la entrevista Longueira es que no quiere que existan ni perdedores ni ganadores para que esta constitución no parta de cero. Y claramente han hecho un estudio sociológico muy profundo de lo que Chile quiere...